Sin más preámbulos, vamos a hacer esto, dice así. Que a mí me gusta un baile, 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 El día que tú quieras Se quita sin el palco Para que no te quiera lo mismo Una pelota Y el del mar Yo te quiero en el pago Y lo que no se compra Me deseo más petróleo Es más que me le quieras Victoria de mi casa Que bueno esto que es mi lugar Esto me necesita Todos sabemos Qué es lo que hay A mi me gusta 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 Como la buena lista La mamá es Palote Para que no te quede Para que no te quede Como los salseros del Cali Salsa el V 의�敗 Y el del mar También los saludos, señores Anón en el hacia Bogotá A mi me gusta Víjeme, el malí en el cielo Lozón No se me puede quedar Tú lo pecado Tú lo pecado Y no hay granja Para que no te quede A mi me gusta Solo hay que ser Oye T'ohy d'os que a mi No te quede Oye La pintura de ropa Se, 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 se Para que pueda bailar La pintura de ropa Vamos, vamos a lo mismo Vamos, vamos ¿Qué es lo mismo? ¿Viste su verdad, mami? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos, vamos! ¡Se, se, 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 se! Ven, ven, ven A bailar A mí me gusta Es una noche bolita Es una noche principal Me llamo a la herida A ver todo el mundo A la pintura de ropa Si no es de afuera Lo que viene a disfrutar A mí me gusta Con el que pide se batar Señores, mire, especial A mí me gusta Porque se acerca bakhir A naciones fuera A mí me gusta Se la cruz de la vida En la vida A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Con alemán ¡Gracias! 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 La semana de treinta años, debo ser uno para ya, y me gusta comprar, porque te rimo, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, me encanta, y me gusta comprar, que te rimo, si, la toma, dirá, y me gusta comprar, porque con todo lo se goza más, me gusta comprar. Buenas noches, muchas gracias, amor. Buenas noches, muchas gracias.